El presidente, Silvina trabajó con la provincia, ha trabajado junto a nuestro equipo, nos ha colaborado en distintas temáticas. La verdad que todo una, te diría, una sorpresa, pero buena, la designación de Silvina al frente del ministerio. No le espera nada fácil, pero sí te puedo mencionar las cualidades que tiene Silvina. En primer lugar, es una persona de una calidez humana excelente y técnicamente muy formada. Silvina tiene una experiencia en mercados de deuda, en mercados financieros, entiende el mundo, entiende el desarrollo de la economía a partir de la producción y tiene un gran conocimiento del funcionamiento del Estado sobre todas las cosas. Por ahí eso la distingue de otros ministros que han ocupado la cartera nacional porque ella estuvo en la trinchera, ¿no es cierto? Ella fue ministra de finanzas en la provincia de Buenos Aires, una provincia hipercompleja, donde trabajó reformas fiscales, reformas productivas, reformas del Estado para optimizarlo, ¿no es cierto? Lo cual le da una mirada íntegra, ¿no es cierto?, de la administración de la cartera económica. Es decir, conocimiento del Estado significa conocer cómo se interrelacionan las distintas áreas, ¿no es cierto?, que ha hecho el funcionamiento del Estado Nacional, el manejo de los recursos, el manejo finito de los recursos, porque eso es lo que ha tenido que hacer en su gestión en Buenos Aires, plagada de necesidades y de escasez, ¿no es cierto? Entonces, eso le da un valor sustantivo para el momento que transita Argentina. Argentina tiene una serie de restricciones que amerita hacer, a tener una definición acerca del rumbo, pero también de la administración de Estado. Y Silvina tiene esas condiciones, te decía, muy formada, con conocimiento del mundo. Cuando trabajamos en la provincia, uno de los grandes aportes que nos brindó fue acompañarnos en el proceso de emisión de deuda externa. Una persona muy conocida por los fondos internacionales, porque lo ha hecho con la provincia de Buenos Aires en reiteradas ocasiones, ¿no es cierto? Y bueno, después hemos mantenido siempre contacto durante la gestión, y ella ese tiempo que disponía, ¿no es cierto?, lo dedicó a seguir perfeccionándose, a seguir estudiando. La verdad que es una... Para quien no la conoce, creo que la va a conocer y va a tener... Ojalá Dios la ayude, ¿no es cierto?, porque es un momento muy difícil que le dé la templanza, que le dé la fuerza y el coraje para encarar este momento. Vos sabés que ayer recordaba cuando, por supuesto, yo venía escuchando que era posible su designación, y recordaba charlas que tuve con ella allá por el 2015, a finales, ¿no es cierto?, cuando ella perfilaba seriamente para ser ministra de Economía de la Nación, si es que Daniel Scioli era elegido presidente. Sí, sí. Y exactamente están las mismas restricciones de aquel año 2015. Problemas con CEPO cambiario, ¿no es cierto?, el problema del subsidio, que ya era un problema, me acuerdo que mencionaba Silvina, que a muchos de los temas le encontraban alternativas, pero el tema del subsidio energético es un gran problema, es difícil, por donde lo encarece, va a haber un impacto, ¿no es cierto?, en la calidad, en los costos. Es decir, el problema de la inflación, que ya empezaba a aproximarse con mayor velocidad, el problema de reservas, reservas monetarias, es decir, se encuentra casi con los mismos problemas de aquel año, de finales de 2015, cuando ella se preparaba fuertemente para, en caso de que Scioli llegara a la presidencia, ser ministra. Claro. Así que esto, bueno, la experiencia, el tiempo ha ocurrido, creo que seguramente la dotó de mayores recursos técnicos, de mayor experiencia, y espero que eso la pueda acompañar, porque la Argentina lo necesita, y llevamos en manos a una persona con una calidez humana, pero sobre todo con una comisión federal, una persona del interior, que nunca ha dicho no a cuando la provincia la invitó a participar de distintas actividades, ella siente el interior, conoce el interior, sabe la distancia que hay de desarrollo entre una provincia y esa capital, ¿no es cierto?, o los grandes centros urbanos del país. Mira, sin ninguna duda, es una diferencia sustantiva, es decir, de la academia al conocimiento del Estado, al día a día, al manejo chiquito del presupuesto, al manejo de la escasez, de las necesidades, de la priorización de las políticas públicas, Silvina tiene una enorme distancia respecto del ministro anterior y de los anteriores, te diría, de Prat-Gay, tiene una enorme ventaja en ese rubro. Y el conocimiento de la política. Totalmente. El entramado político. Así es. Aparte, Silvina dedicó tiempo a correrse un poco también del aspecto técnico para vincularse con la política y poder aprender de la política, cómo interpretarnos, ¿no es cierto?, los problemas de la sociedad. Compartimos charlas, recuerdo, en la Universidad de La Plata, donde ya habló de esta temática, compartimos charlas acá en la provincia, en la sede del Partido Justicialista en algún momento, y recuerdo que los temas que hablamos en esa ocasión son los mismos de ahora. Así que tengo una enorme expectativa por Silvina, ayer le he mandado mis buenos augurios, de que le vaya bien, de que tenga la fuerza que ella lo tiene, y la sabiduría, porque es muy formada técnicamente, te vuelvo a repetir, para poder llevar adelante este proceso. Y desde ya la valentía por hacerse cargo de este problema, es este... Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas que es valable, no sé, de lo que fue el consenso fiscal, lo trabajó nuevamente, dándole una mirada un poco más contemplativa de las necesidades de las provincias, donde ella claramente entiende de que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene otras características y otras condiciones, lo cual en ese impacto, en ese nuevo consenso que lo trabajó ella, efectivamente en mi consta, le dio una mirada y una visión más federal, ¿no es cierto? Porque es eso, Silvina es del interior, es oriunda de nuestra... Silvina es nacida en Chaco, pero vivió en nuestra provincia, y tiene esos afectos de provincianos, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos, que nos hace un poco más comprensibles de determinadas situaciones, que por ahí quienes están en la ciudad, en la Cábala, no lo ven. Claro, claro. Pero vos sabés que lo más importante, pero es que goza de mucho respeto del arco político, goza respeto de los padres, porque es una persona muy correcta, y goza respeto en el exterior. Cuando nosotros estuvimos haciendo el roadshow por el bono internacional, y sabían que trabajábamos con la colaboración de Silvina, era muy reconocida en los distintos lugares. Y eso es un valor importante en este contexto, en el que el respaldo político al área económica es sustantivo y muy importante, porque en el área económica lo que vos aplicás son distintas herramientas, distintos esquemas de administración, en pos de poder lograr los objetivos políticos, ¿no es cierto? Claro. Y la designación no es menor, no es menor, no estamos hablando de una designación de inicio de mandato, donde vos tenés preferencia por determinada o cual persona y arrancás una gestión. Estamos hablando de la renuncia del ministro, por ahí de mayor relevancia dentro del gabinete de Alberto Fernández, donde definitivamente le quedaron una serie de cuestiones sin poder resolverla, por distintos motivos que serían para otra charla, ¿no es cierto? Sí, sí. Pero el punto es que hoy Silvina se hace cargo de la cartera económica, como otros no lo quisieron hacer, porque también hubieron rumores de otros posibles candidatos que no tuvieron ni las ganas o la valentía de hacer este desafío. Exactamente. Pero bueno, yo tengo enormes expectativas sé de la capacidad, vuelvo a repetir, de Silvina, es enorme la capacidad, la experiencia que tiene, y eso, y el conocimiento del Estado y del país, que vos bien lo marcabas. Eso hace a la diferencia. No es lo mismo la necesidad que pueda tener la provincia del Chaco o la necesidad que pueda tener la provincia de Neuquén, por decirte un ejemplo. Claro, claro. Cuando vos la conoces, el camino es otro. Mirá, muchas cosas. Recuerdo haber trabajado incluso una reforma fiscal para la provincia del Chaco, en Silvina, donde había una mirada de cómo trabajar sobre los recursos tributarios. Trabajamos mucho con gente de la Universidad de La Plata. Tiene un gran equipo que la acompaña, tiene grandes colaboradores, así que yo tengo expectativa de que va a poner, por lo menos sé que va a poner todo de sí, y es un trabajador inmensable para poder servir a nuestra sociedad.